Hoy estamos introduciendo todos los alimentos nuevos, las comidas nuevas de este año y por ejemplo las alitas de pollo que hemos introducido por la popularidad de esas alitas por los estudiantes. Tenemos el camión de comida que va a los colegios, del distrito, a diferentes colegios dependiendo de los directores si lo piden para las escuelas. El camión de comida va a tener un menú diferente de las cafeterías en las escuelas. Por ejemplo, el camión de comida tiene fajita de pollo, un cheeseburger hecho de pavo y con bacon de pavo, unos onion rings pero no son fritos, son al horno. Si quieren comer del camión de comida que viene, ellos tienen, si ellos están calificados para gratis, ellos pueden comer gratis en el camión. Pero si son estudiantes con calificaciones reducidas o si tienen que pagar, si ponen el dinero en la cuenta, ellos también pueden comer en el camión. Gracias. 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 Gracias.